Les recomiendo que tomen nota de los consejos y las recomendaciones del especialista en endocrinología, nutrición y fisiología del deporte, el doctor Antonio Escribano, con el que hemos compartido toda una jornada en el mercado, en la cocina, en la calle y en el gimnasio. A las 10 de la mañana Raquel y Paqui se dirigen al mercado de Triana en Sevilla. Han quedado con el doctor Antonio Escribano. Se trata de un médico experto en nutrición y muy amigo de salud al día, que hoy va a ayudar a estas sevillanas. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a hacer una compra saludable. A la hora de comprar alimentos beneficiosos para nuestro organismo, es conveniente llevar una lista ya pensada. Nada debe dejarse al azar porque en este mercado vamos a elegir productos indispensables para nuestro bienestar. Lo más importante para comprar es, primero, saber qué quiere comprar uno. Bueno, eso se puede traer mentalmente muy bien estructurado o una lista en la que uno tiene apuntadas todas las cosas. En segundo lugar, es muy interesante comprar sin hambre, porque si se va a comprar con hambre, compra uno lo que le apetece en ese momento, más de lo que se necesita. Y luego, el orden es fundamental. Y donde yo siempre digo que hay que empezar a comprar es con la fruta y la verdura, porque al final recorta y ya se ha gastado mucho dinero en otras cosas y al final ya recorta la fruta y recorta la verdura y es lo más importante. Tengo unas cositas, unas hartas de buenas. Mira, fresa, de huelva extraordinaria, manzana, espectaculares, plátano de Canarias, naranja de Sevilla, unos kiwis fantásticos. Dime, ¿qué te apetece? Las frutas forman parte de un pilar fundamental de la dieta mediterránea y deben ser una prioridad en nuestra compra diaria. Son auténticas joyas de salud. Yo siempre digo que la manzana es la reina de todo. Tiene prácticamente todas las propiedades. Las fresas. Las fresas tienen una sustancia que se llama licopeno, que es incluso un anticancerígeno para tumores como el cáncer de próstata. Las naranjas. Es una fuente de vitamina C increíble. Los kiwis. Una persona debería tomar tres frutas al día toda su vida. De esa forma, todo lo que son las necesidades de vitamina, minerales y eso están cubiertas. El consumo de frutas forma parte de la mejor medicina preventiva. Después de abandonar el puesto de la fruta, los clientes saludan al doctor Escribano. Ya que le veo. A mí me gustan mucho las frutas. ¿Cómo es mejor? ¿En zumo o en entera? Cuando uno toma zumo, le está quitando a la fruta algo importante, que es la fibra. La fibra es fundamental para el colon, para el aparato digestivo, para la digestión en general. Por lo tanto, lo mejor, la fruta entera. No significa que los zumos sean malos. Simplemente es mucho más completa la fruta entera. Y la que se puede comer con cáscara, mucho mejor que pelada. A pocos metros del puesto de la fruta, el doctor Escribano se dirige ahora con Raquel a comprar verdura. Buenos días, Manuel. ¿Me pones esa pieza de brócoli? La primera verdura elegida por Raquel es una de las más valoradas por los especialistas. Tiene un alto contenido en vitaminas y minerales, que la convierten en una superverdura. Pero no es la única destacada en este puesto para nuestro experto. Te voy a recomendar dos más, que te van a encantar. Una verdura maravillosa, la alcachofa. La alcachofa es tan buena, que incluso se hacen pastillas de alcachofa. Es un protector hepático, es diurético, protectora del aparato digestivo. Y es otra verdura que uno debería consumir por lo menos dos veces en semana. Y te voy a recomendar todavía otra más. El tomate, una verdura esencial para el consumo humano. No tiene muchas calorías y tiene unas propiedades anticancerígenas, antioxidantes magníficas. Los especialistas recomiendan consumir productos de temporada y los mercados de abastos de Andalucía son los lugares idóneos para alimentarnos con salud. En ellos podemos encontrar el mejor pescado procedente de la costa andaluza. Estos productos del mar benefician a nuestro corazón y además son fáciles de cocinar. Les animamos ahora a que cojan lápiz y papel. Esta alubina, para comer al osno, en vez de echarle muchas verduras y demás, pues se hace nada más que con un ajito doradito. Se marca la alubina, le vuelve a echar los ajos y lo mete en el osno a 180 grados, 15 minutos. Y ya para comer. Continuamos con las compras saludables de Paqui, Raquel y su guía de excepción, el doctor Antonio Escribano. De nuevo, le vuelven a pedir consejo desde uno de los puestos. ¿Es saludable tomar conserva? Por supuesto. Nosotros llevamos consumiendo lata y conserva desde hace cientos de años. Porque es una de las maneras que se pueden mantener los alimentos. Si no, es muy difícil comerlo fresco. El pescado, por ejemplo, el lata, la caballa, las sardinillas, los mejillones, la melva, magnífico, las huevas. Y las verduras exactamente igual. Estos espárragos son fantásticos y prácticamente conservan casi todas las propiedades. De manera que completamente tranquilos, que aquí, como en todo este mercado, lo que se está vendiendo es salud. Aquí de Iniesta, el rechace, para ser, ser para Iniesta, hasta luego, la pena, la opinión de Iniesta. Seguro que recuerdan estas imágenes. Este gol de Iniesta convertía a la selección española de fútbol en campeona del mundo. Parte de los últimos éxitos del Combinado Nacional se deben a este médico endocrino. Asesora nutricionalmente a todas las categorías de la Federación Española de Fútbol y de Baloncesto. Sus consejos son claves en el rendimiento de los deportistas de élite. Un deportista con exceso de grasa o déficit de masa muscular o exceso incluso de masa muscular, pues, lógicamente, compite mucho peor. Y, en segundo lugar, porque la alimentación es el combustible. Los músculos gastan energía y esa energía procede de la alimentación. Si la alimentación es correcta, los músculos tienen energía. Pero si la alimentación es desequilibrada o deficitaria, los músculos no funcionan igual. No tienen la energía suficiente para un desarrollo deportivo de élite. Por eso yo, a muchos deportistas de élite, les recomiendo que tengan en su staff, vemos que hay un fisioterapeuta y tal, un cocinero, una persona que les ponga la comida lo suficiente como para que les sirva y esté buena. La nutrición no es el único ámbito profesional de Antonio Escribano. Este médico de prestigio, además, es experto en fisiología del deporte. Uno de sus ejercicios físicos más recomendados es caminar. Se trata de una actividad universal. Se puede hacer a cualquier edad y en cualquier época del año. El doctor Escribano aconseja ahora a Pepi y a Robledo para caminar con salud. Primero, os he visto que venía hablando y no es bueno hablar. Es bueno hacerlo con la respiración adecuada porque de esa manera el organismo lo aprovecha más. Luego, muy interesante, que veo que lo lleváis muy bien, unas zapatos de deporte que tengan cámaras de aire para de esa manera que el paso sea más suave. El ritmo interesante, unos 100, 120 pasos por minuto, sin cansarse, que sea como andar con prisa. Y luego, es muy importante hacer un tiempo que sea por encima de los 30, 35 minutos, porque si no, no quemáis grasa. El doctor Escribano lleva más de 30 años asesorando a deportistas de todas las categorías para mejorar su rendimiento y, sobre todo, para realizar la actividad física con salud. Mientras nuestro protagonista sigue dando consejos, nos vamos al gimnasio Galisport por venir en Sevilla, donde están quemando calorías a golpe de pedal. El verano está a la vuelta de la esquina y muchos andaluces se esfuerzan por quitarse esos kilos de más. El spinning es una de las opciones más demandadas. Se trata de una actividad que consume mucha energía mediante el cambio de la frecuencia de pedaleo y la resistencia al movimiento. Un tipo de actividad principalmente aeróbica, pero que como combina determinados cambios en la intensidad del ejercicio, el entrenamiento cardiovascular que induce es muy interesante. Además de la actividad física, para perder peso hay que controlar la alimentación. En este aspecto, nuestro doctor es un reconocido especialista. El doctor, ¿qué podría hacer yo para perder unos cuantos kilos? Tener mucho cuidado con el pan, con los dulces, con el alcohol, con todas las grasas. Y luego, en general, bajar las cantidades. Hacer un desayuno por la mañana con una tostadita muy pequeñita y una frutita, media mañana tomarte otra fruta. Y luego hacer una comida no muy copiosa y una cena más ligerita. Siempre la cena mucho más ligera. Y guardar cuatro o cinco horas desde la cena hasta la hora de acostarte. Nos acercamos ahora al Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla. Desde hace cinco años, este médico endocrino supervise la elaboración de los menús que se ofrecen en los establecimientos de esta empresa hotelera. Aquí asesora antes de que los cocineros comiencen a funcionar. Hemos quitado el aceite y hemos metido el tema de la margarina. Que le dan un poquito más de sabor y más textura, más compasto. José Antonio y Laurentino trabajan junto a Antonio Escribano en la selección y separación minuciosa de los ingredientes. Emplean instrumentos similares a los que se utilizan en los laboratorios convencionales para controlar con rigor las cantidades. Nosotros lo que hemos hecho es poner en práctica y desarrollar una fórmula para hacer en este caso croquetas de merluza que tengan bajas calorías. Para ello hemos medido concienzudamente lo que es la harina, lo que es la margarina, lo que es el fumé de pescado que hemos hecho con caldo, con zumo de limón, con todo. Todos hemos hecho un análisis detallado exactamente de cuántas calorías tiene y al final hemos hecho una masa de croquetas que tiene todo el sabor que puede tener cualquier croqueta de pescado, pero hemos reducido a un tercio las calorías que pueda tener una masa normal. Junto a la selección minuciosa de ingredientes, aquí se emplean unas técnicas innovadoras para reducir las calorías de los alimentos sin que pierdan su calidad gastronómica. Una vez hecho ya la masa de croqueta, pues la cogemos y la empanamos. ¿Cómo la empanamos? La empanamos en huevo y en pan. Y quitamos la harina. Luego cogemos y lo metemos en un horno de aire. ¿Qué pasa con el horno de aire? Trabaja exactamente igual que una freidora. Pero ¿qué pasa? Que no tiene nada de calorías. No chupa las croquetas nada de aceite. Estas croquetas de merluza son un ejemplo de una novedosa manera de elaborar los platos más exquisitos. Por ejemplo, este risotto. Es un risotto que normalmente puede salir por más de 500 calorías y aquí sale por 200 escasas. El solomillo es un plato que puede estar en 450-500 calorías. Aquí sale por 190-180. Todo ha sido diseñado bajo la estructura de la reducción calórica a base de los criterios que utilizamos en el laboratorio gastronómico de reducción de grasas, de reducción de los componentes para que las calorías estén ajustadas al mínimo. Lo mejor de todo es que los alimentos que se ofrecen mantienen la misma textura y sabor. Aquí la gastronomía de calidad está vinculada a una elaboración saludable. Es un plato que me sorprende lo bueno que está, el sabor, el gusto que tiene, con las pocas calorías que tiene. Es impresionante, sinceramente lo recomiendo. Pues sobre todo de este plato me ha sorprendido el aliño de la ensalada porque tiene la cantidad exacta de aliño con el sistema este tan innovador y eso, que resulta muy atractivo. Alimentación sana y actividad física constante y moderada son los pilares de unos hábitos saludables que cada fin de semana les recordamos en Salud al Día y que el doctor Antonio Escribano ha sabido plasmar en su libro Aprende a comer y a controlar tu peso. Un tratado riguroso para convertir los alimentos en el mejor medicamento natural para nuestra salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!